Muy, muy buenas noches, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 8 de la noche con 17 minutos de este 23 de mayo de 2022, lunes, lunes 23. Y bueno, vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. No, sin antes decirles bonasera, good, bonanote, bonanote y good night a todos. Y bueno, estamos comenzando. Vamos a ver qué nos dice hoy. Reforma dice falta a debate en Tamaulipas, se placea en Ciudad de México. América Villarreal no acudió al debate entre candidatos, sin embargo, vino a la Ciudad de México para recibir el apoyo del dirigente y senadores de Morena. Y bueno, también dice omiten exámenes médicos en sector aéreo. SIC omitió exámenes médicos y toxicológicos a personal del sector aéreo en 2021. Pese a ser requisitos de Estados Unidos para recuperar la categoría 1. Dice urgente. China y Estados Unidos se hacen fuertes advertencias y crece la tensión en Taiwán. Y bueno, también ya hay alarma global. Estados Unidos informa sobre el inicio de la tercera guerra nuclear por la OTAN y Rusia. Hay que estar al pendiente. Recuerden, esa es información que va a ser un poquito ahorita no oficial, pero vamos a estar al pendiente de lo que sucede. Aplaza Estados Unidos evaluación a México para recuperar la categoría 1. La FARC retrasó la revisión técnica que haría esta semana en México, con la cual podría recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. También dice porque hay escasez de leche para beber en Estados Unidos. Estados Unidos enfrenta una severa escasez de fórmula láctea para bebés, lo que tiene a miles de padres desesperados. También turistea el elenco de Jurassic World en la Ciudad de México. Jeff Goldblum y otros actores de Jurassic Park World Domino promovieron la cinta en un turibus en la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia. Y bueno, también une Alex Mercado poesía y música. El pianista Alex Mercado musicaliza los versos de Ramón López Velarde. El resultado podrá disfrutarse el viernes 27 en el foro tejedor. También buscan los clubes de la Liga MX a Luis Suárez. Luis Suárez reveló que algunos clubes de México lo buscaron ahora que terminó el contrato con el Atlético. El Atlético dice, pero su deseo es quedarse en Europa. También obligan a conductoras afganas. Y bueno, obtienen la mejor experiencia de movilidad con Elgiton. Las esquelas del día de hoy, Alejandro Ríos, el señor Jorge Asís, el señor Roberto Martín López, también la señora Berta Espinosa Juárez. Descansen en paz. También Davos con otros ojos, el veto. Y pierde Musk 10 mil millones de dólares tras denuncia de acoso. Elon Musk perdió 10 mil millones de pesos en un solo día tras revelarse demanda de un sobrecargo de vuelo del SpaceX con una conducta sexual inapropiada. También sale Starbucks de Rusia tras 15 años en el país. Starbucks anunció que saldrá de Rusia después de 15 años operando en el país y que cerrará 130 cafés con licencia. Fortalecen al peso austeridad fiscal y altas tasas. También asesinan a tres en despacho jurídico de la Roma, una mujer y dos hombres. Recibe Andrés Manuel López Obrador a director de minera de Estados Unidos. También sostiene cortes superdelegados de AMLO y Amaga, California con cortes de agua por sequía. El gobernador de California amenazó con imponer cortes de agua si los residentes no consumen menos líquido voluntariamente ante la sequía. Y bueno, también busca Estados Unidos incluir en cumbre voces de Cuba y Venezuela. Aunque no ha invitado a gobiernos, Estados Unidos dijo que buscará incluir en cumbre de las Américas voces de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, fomenta Plastianguis, cultura de cuidado del medio ambiente. El evento liderado por Brayskin y DESA busca generar acciones hacia una educación sobre el reciclaje y la gestión de residuos plásticos. También asesinado en el metro de New York era mexicano. El cónsul informó que el asesinado el domingo en el tiroteo en el tren del metro de New York, identificado como Daniel Enríquez, de 48 años, era mexicano. Y bueno, ¿cómo se va a jugar la final? El Pachuca contra Atlas. Y da jueves 26 de mayo, 21. Vuelta el domingo 29 de mayo a las 20 horas con 10 minutos. ¿A quién le va? Híjole, pues va a ganar Atlas, yo digo, ¿no? Pero yo le voy a Pachuca. Va a ganar Atlas. Pero bueno, los campeones de Europa. Y sale boxeadora Alejandra Ayala del coma inducido, ¿no? Qué bueno, digo, bendito sea Dios. Dice, la boxeadora mexicana Alejandra Ayala, quien fue noqueada en Escocia, salió del coma inducido tras ser sometida a dos cirugías en el cerebro. Y beta Vladimir Putin al actor Morgan Freeman de Rusia. El actor Morgan Freeman es uno de los casi mil estadounidenses que ya tienen prohibido entrar a Rusia a petición de Vladimir Putin, ¿no? Imagínense. Y bueno, es Putin hombre de familia. Capturan carbono y efectivo también. Mike Towers y Camilo son los mejores compositores del año. Y bueno, Jurassic Park, una saga legendaria con motivo del estreno de Jurassic World. Revisamos el impacto de la saga y las sorpresas que nos va a traer esta entrega. Y bueno, participa pagos interoperables móviles en Expo Antat. Regreso. Y bueno, Jurassic Park, una saga legendaria y bueno, Baja California Sur, capital de ostión. Ha probado el cóctel de ostión, delicioso. Y bueno, conoce de voz de los expertos de Baja California Sur, la forma y sabor que caracterizan a las ostiones y toma nota para su preparación, ¿no? Deliciosos. Un limoncito. Salsa. Valentina. Y guau, ¿no? Y bueno, disfruta del verano en Houston. It's inspired. Desde parques urbanos con increíbles paisajes hasta paseos marítimos, Houston te ofrece diversas experiencias al aire. Asesinan a tres en despacho jurídico de la Roma. Tres personas fueron asesinadas con arma de fuego en un ataque directo que ocurrió en un despacho jurídico. Esto en la colonia Roma. También luto en la dramaturgia mexicana. Fallece Legón. El dramaturgo mexicano Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, conocido como Legón, falleció este lunes en Jalapa, Veracruz, a los 53 años. Cerrarán líneas 1 y 2 del cablebus por mantenimiento. Las líneas 1 y 2 del cablebus cerrarán del 6 al 11 de junio para realizar la revisión anual al sistema de transporte, anunció CEMOVI. Expulsarán a Morena, quien mandó bomba a una mujer. E instruyen tramitar demanda de la valle. Reportan asalto múltiple a automovilistas. Esto en Querétaro. Ya nada más. Leyes electorales, pero solo en mis días de descanso. No, vean nada más. Se brincaron las trampas. Y bueno, se recorren por favor, dice el carajo, ¿no? Y vean nada más. Qué fuerte, fuertísimo. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, ahí está el hackeo. En vivo y en directo. ¿Qué podemos hacerle? Vean nada más los bucles que ponen, ¿no? Para que estemos atorados. Así es que bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook. Ahorita que jale la prensa. Sumas, a ver, dice, felicito al Centro de Investigaciones Internacional del Instituto Matías Romero por el análisis publicado sobre una de las más difíciles negociaciones de México con Estados Unidos, el Tratado de Aguas de 1944. También, ahí vemos la última foto. Regresando de Cancún, comparto asiento de salida de emergencia con dos jóvenes que vinieron de la India a disfrutar nuestras playas. Maravillosa experiencia. Y bueno, ayer anduvo por ahí en Cancún. Gracias, Cancún. Y con Mara Lezama en Cancún esta mañana. Fíjense que le han dado muy feo por lo de la línea 12, ¿no? Lo esperaron con una pancarta en donde decía algo bien fuerte. Este, línea 12 no se olvida, ¿no? Digo, ojalá que se hubieran puesto así, ¿no? Con este, así, con otros casos, ¿no? Como lo de Ayotzinapa y otros. Porque en verdad creo que esto fue una situación de... Terrible, ¿no? O sea, es una situación terrible, pero lo están agarrando muy político, ¿no? Ojalá que así se hubieran puesto a reclamar y con ese no se olvida, ¿no? En algunos otros eventos terribles. Pero no nada más, se ve que es puro político, político, político. Lamentablemente es una situación muy crítica. Y con todo respeto hago la crítica para los familiares. Porque no tiene nada que ver aquí los familiares a todo lo que están haciendo. Y claro que van a buscar quién es el culpable o quién es el... No culpable, el responsable de hacer malas cosas, ¿no? Pero creo que también, digo, si él lo hubiera hecho mal, Y no hubiera sido funcional, tanto Mancera como Sheinbaum hubieran dicho, ¿Sabes qué? Paro la obra porque está mal y va a pasar un accidente. Pero aquí también ellos pecaron de omisión, ¿no? Porque aquí todo le están echando un perno, ¿no? Que se zafó un perno. Si estuviera zafado el perno desde el primer día y hubiera sido de origen, Falla de origen se cae en el momento en que ellos iban transportándose, ¿no? Esto fue falta de mantenimiento independientemente de la estructura. Que si está bien hecha o no o mal hecha. Dice, registra Ciudad de México la cifra más alta en toda obra, todo peritaje, ¿no? Sobre una obra, si está bien hecha o no. Se les da un tiempo de vida, más o menos cinco años. Y ya llevaba como siete, ocho años, ¿no? Fue cuando sucedió el accidente. Desde el 2012 a 2019 estamos hablando casi de siete años, ¿no? Ya había pasado los cinco años que son de prueba, por si es una cuestión de origen. Si hubiera sido en el segundo, en el primero, en el tercero, a lo mejor sí, ahí sí con todo la de la ley, ¿no? Contra el canciller por cuestiones de origen. Pero esto ya es más cuestiones de... De mantenimiento. Además, no hay que descartar la situación de los sismos. Que yo creo que también los sismos. Y no descarto también un sabotaje. No se escucha una explosión previa. Como una explosión, como si alguien hubiera detonado algo cuando hubiera estrellado o tronado la trabe a través de un explosivo. Yo voy por esa teoría. Así es que hay que ver, ¿no? Todo fue... Aquí todo es hacia el canciller. Todo es hacia cuestiones de origen. Y todo el mundo se lava las manos. Pero si Mancera y Sheinbaum sabían que era falla de origen, hubieran parado la línea 12 y hubieran dicho aquí hacemos un peritaje. Y no lo hicieron. Y eso también es pecado de omisión, ¿no? Y bueno, registra Ciudad de México la cifra más baja de extorsión de los últimos ocho años. Las denuncias por extorsión en la Ciudad de México representa este año el 3.4% de todas las que se presentan en el país. Sheinbaum pide a fundaciones que donen mobiliario para las escuelas públicas. Durante el año pasado, el ciclo escolar, el INEGI registró 33 millones de alumnos que son atendidos en 243 mil escuelas. Crece reclutamiento infantil por el crimen organizado empuja Redin propuesta para que la utilización de niños y adolescentes sea tipificada como delito. Dan más de 6 mil apoyos para renta en la Ciudad de México a damnificados del sismo del 19 de septiembre. Dice, esta primera entrega representa una inversión de 40 millones de pesos, más de 2 mil casas, serán rehabilitadas bajo este nuevo modelo de atención. Y bueno, también nos dice la prensa el día de hoy, Karin Itzel salió a entregar su tesis, pero no regresó a casa. Balacera, dentro del despacho de abogados en la Colonia Roma, deja tres muertos. Trabajamos por un Estado de México fuerte, donde las mujeres puedan tener una vida plena y libre, dice Alfredo del Mazo. Hallan a una joven colgada en un árbol en la Alcaldía Iztapalapa. ¿Consideras que la Ciudad de México en los últimos tres años se ha vuelto más segura, sí o no? No, es la pregunta. Y ante fallas en la línea A del metro, Sheinbaum anuncia inversión de 5 millones de dólares. Cerrarán también temporalmente la línea 1 y 2 del cable bus. Y bueno, dice, ¿qué pasa si le cae un árbol a mi carro? Acusa a Mauricio Tave que manipular un video para dañar su imagen. También desmantelan réplica de la Capilla Sixtina por los fuertes vientos, ¿no? Que ha habido, híjole, ayer fuertísimos los vientos, ¿no? Se cayeron por ahí unos espectaculares. Es más, dicen que hasta los tinacos de agua salieron volando, ¿no? Y aparte de bastantes árboles. Y bueno, el mentiroso perfecto. ¿Quién está detrás de la supuesta muerte de Vargas Llosa? Y ahí vemos a nuestro queridísimo Carlos Santana. Vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Ocho de la noche con 38 minutos de este lunes 23 de mayo de 2022. Y ya, bueno, también por ahí el canciller en Facebook. Y bueno, 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 vamos a ver. Ahí está, está, estamos de vuelta. Chivas Femenil contra Tuzas, la final. Buscan a sujeto en motocicleta negra tras ataque directo en la colonia Roma. Sebastián Betel sufre robo y persigue a los ladrones. Viruela del mono, ¿qué se sabe hasta ahora de la enfermedad y los contagios? Y bueno, pues que hay que estar alerta, ¿no? Hay que estar alerta. Aquí en México ya hay algunos países. Y estamos esperando a ver cuándo aparece en México. Yo creo que le calculo unos 15 días o un mes para que empiecen a aparecer los brotes. Hay que estar muy al pendiente y que tratarse de quedar lo más que puedan en casa. Exhiben a Boris Johnson bebiendo durante una presunta fiesta COVID. México suma ya 154 muertes y más de 7,000 nuevos casos de COVID en una semana. El total de fallecimientos durante toda la pandemia ascendió a 3,324,765 personas, reportó la Secretaría de Salud en su informe técnico semanal de COVID-19. También agilizan vacunación contra COVID para niños de 12 a 14 años. Provincia China de Enán ordena pruebas COVID a sus 99 millones de habitantes. Corte declara constitucional la figura de superdelegados. España condena el asesinato de Cecilia Monzón y pide a México proteger a activistas. Shane Bowne se disculpa por anunciar a Silvio Rodríguez en el Zócalo. Y bueno, confinamiento agudiza casos de hepatitis grave de origen desconocido. ¿Dónde y a qué hora ver la final de vuelta? También por asalto masivo en Querétaro hay una denuncia y un detenido. Estados Unidos vacunará contra viruela del mono a quienes hayan tenido contacto con casos positivos. Y dice, tómalo en cuenta, dice, tómalo en cuenta, cierran ambos sentidos de avenida Insurgentes. Habitantes de Temoaya, Estado de México, que exigen recursos para un proyecto en su municipio, mantienen bloqueada la vialidad frente a instalaciones de la Conagua. La Ciudad de México invertirá 5 millones de pesos en la línea A del metro. La jefa de gobierno, Claudia Shane Bowne, anunció en conferencia que ese presupuesto se aplicará para mejorar las vías y comprar trenes para esta línea. También Estados Unidos, jugando con fuego, advierte China sobre Taiwán. Pekín respondió así al presidente estadounidense Joe Biden, quien juró defender a Taiwán en caso de un ataque chino. Y matan a tiros a un hombre de origen mexicano en Metro de Nueva York. Daniel Enrique, residente de Brooklyn, fue baleado a quemarropa por un sujeto encapuchado a bordo de un tren poco antes de llegar a la estación de Canal Street en Manhattan. Atirten a tres personas tras derrame de ácido acético en clínica especializada de la Condesa. Tres personas son con síntomas por inhalación de químico y 200 personas desalojadas fue el saldo del derrame de la sustancia. Esto en la clínica ubicada en la colonia Hipódromo Condesa. También advierte Biden que la virola del mono debe preocupar al mundo. De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, afirmó que podría ser consecuente en caso de que se expanda más. Los síntomas pueden durar entre 14 y 21 días, indicó la OMS. López Obrador retoma contacto físico con simpatizantes en la gira por Sonora. También llegan a Estados Unidos más de 30 toneladas de leche infantil para cubrir desabasto. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy. 24 horas el diario sin límites. Hospitalizan a Enrique Cabrera. Vamos a ver qué nos dice. 24 horas nos están hackeando un poquito, así es que vamos a tener un poco de paciencia. Son 8 de la noche con 45 minutos de este 23 de mayo de 2022. Bueno, el Hospital Cabrera estrena calentadores solares. Y bueno, déjenme platicarles que ya el canciller Marcelo Ebrard sacó en su cuenta de Facebook esta imagen, ¿no? Donde ya están las fotos, vamos a ver dónde están las fotos. Aquí están, están en Facebook donde ya empezó a seleccionar lo que es las fotos que están muy padres desde una niñita, ¿no? Hay unas fotos padrísimas en unos túneles, en un túnel donde están para premiar a las personas que participaron para ganarse la bici, ¿no? Hay una muy padre ahí, por ahí. Están dos, un chico y una chica donde están en un túnel muy colorido y haciendo acrobacias con la bicicleta, ¿no? Así es que se van a ganar su bici roja. Por ahí una niñita hermosa. Así es que, bueno, este, vamos a ver 24 horas, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos dice? 8 de la noche con 47 minutos, 23 de mayo de 2022. Y bueno, pues ya estamos aquí, ahorita no estamos, esta última parte no la estamos en vivo y en directo. Les pido que nos acompañen a través de YouTube. No había deuda e invención de la FMF Club Veracruz, interpone demanda por desafiliación. Solo el 17% de los créditos a empresas cuentan con cobertura de tasa de interés banco base. Reportan 7,018 nuevos contagios de COVID en una semana. Policías detienen a una paloma narcotraficante y me gusta escribir lo que siento. Ivana lanza su primer sencillo del año, recuerdos que torturan. Alex Sintek asegura que el monopolio de reggaetón está terminado. Pamela Carvajal, exconcursante de Enamorándonos, denuncia haber sido golpeada por su expareja. A plaza FAC, visita técnica en proceso de recuperación de categoría 1. Retrasos, aproximaciones, fallidas y desvíos en el Aeropuerto Internacional de México por lluvias. Liga MX Femenil sigue el minuto a minuto de la gran final entre Chivas y Pachuca. También reportan balacera en la colonia Roma Norte. Fox Amlo, ella está muerta porque tú eres un inútil. Y bueno, fake news, cuenta falsa de Alfaguara difunde muerte de Mario Vargas Llosa. Y bueno, estos ruidos también que se prestan, hijo. También en días pasados sacaron también hasta la fake news de Paquita de la del barrio, ¿no? Pero ella estaba por ahí cantando. Y bueno, el natural Lele Pons presume su celulitis en Instagram. Y Guerrera, hijos, acompañan a su mamá mientras barre las calles. Rachas de viento fuertes en el Valle de México dejan polvo y memes. Mamá salva a ganza de ser devorada por un águila. Conductora del metro de la Ciudad de México muestra parte de su trabajo acompañando a los usuarios con canciones, ¿no? Les dedica canciones. Y qué padre, ¿no? Confirma Viva Aerobús que regresó avión a Villahermosa porque turbina succionó una ave. Dice un ave. Y bueno, Viva Aerobús anuncia nueva ruta internacional de Guadalajara a Bogotá. Naufraga lancha con migrantes en costas de Veracruz. Rescatan a cuatro, así como a tres fallecidos. Qué susto. Avión de Viva Aerobús tiene falla en turbina por un ave. España condena el asesinato de Cecilia Monzón y menor de edad y seis personas más son asesinadas en Chiapas. Accidente deja cuatro muertes en Chiapas. En el lugar de los hechos estaban cuatro personas del sexo masculino y sin signos vitales. Y preliminarmente, 16 personas de diferentes nacionalidades resultaron lesionadas, dijo la Fiscalía. Migrantes buscan que sus hijos nazcan como estadounidenses. Las mujeres confían en que al concluir su embarazo, los niños obtengan la nacionalidad. Y bueno, por lo pronto esto es todo en la información. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Pásenla.